Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre este movimiento, el 8M 2019, en relación con el movimiento de 8M 2018. Quienes son mis amables seguidores, pues ustedes saben que hemos dado seguimiento a estas movilizaciones y el año pasado, pues aquí se hizo la cápsula respectiva. Nos estamos comentando los resultados y qué es lo que se podía ver hacia el siguiente año. Bueno, pues ya pasó el 8M 2019. Vamos a platicar un poquito de esto. Ustedes saben, siempre con crítica constructiva y siempre queriendo aportar, que es lo más importante. Quienes todavía no son mis suscriptores, pues bueno, les agradezco mucho que me estén acompañando. Este canal se llama Cápsulas Universitarias con Luis y me encuentran en los diferentes buscadores, YouTube, Google o el de su preferencia. También hay arribita en donde dice YouTube.com, agregan la diagonal y luego escriben Cápsulas Universitarias con Luis o bien rápido y directo www.luis.mx y ya están por aquí. En el extremo superior derecho del home, ahí van a encontrar los links a las redes sociales en donde ya estoy recibiendo sus suscripciones y sus sugerencias que obviamente se convierten en cápsulas universitarias en este canal. En donde, pues bueno, ya estamos hablando de más de 500 temas a lo largo ya de más de mil cápsulas que se han subido en este canal. Entonces, pues bueno, hay muchos materiales que yo estoy seguro que van a ser de su interés. Así que bueno, los invito a que conozcan. Les recuerdo, luis.mx no es una página web por fuera, es la dirección electrónica del home de este canal. Pruébelo a ver qué les parece. Por lo pronto, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, pues reitero, la intención es la de aportar, no la de criticar por criticar, sino creo que lo más importante son las aportaciones. Entonces, estaba yo revisando las redes sociales, las noticias, pues sobre lo que ocurrió. Como ustedes se dieron cuenta, no hice una cápsula previa porque preferí esperar a los resultados, a lo que está aconteciendo posteriormente, porque si no, pues de todas maneras esta cápsula hubiera quedado en el olvido y no hubiera terminado de permear como me gustaría. Porque la intención, pues reitero, no es la de criticar por criticar, es más bien hacer un análisis para ver de qué manera se puede aportar, que es lo más importante, creo yo. Estaba yo viendo en las noticias que se hicieron movilizaciones muy parecidas a la del 8M 2018, en donde en varias partes del mundo hubo movimientos en los que se hace este exhorto hacia la... Por un lado la igualdad, otros hablan de equidad, yo siempre les he mencionado que hay que hablar de equidad. La igualdad es imposible, nadie es igual a otra persona, ni siquiera una mujer a otra mujer, una hermano, una hermana. Pues no, no, no hay igualdad. Hay que tener mucho cuidado. Tal vez el problema esté precisamente en el lenguaje, que es algo que yo siempre les he mencionado. Muchas de las cosas no terminan de comprenderse precisamente por el lenguaje. Cuando uno presenta alguna propuesta, si no se tiene un cuidado con el lenguaje, pues obviamente no llega el mensaje debidamente. Yo ya les platicaba sobre este proceso de la comunicación, en donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, un idioma y otra serie de elementos que los expertos en comunicación podrán explicar mejor que yo. Pero bueno, a grandes rasgos les puedo decir que es eso. Entonces, cuando el mensaje no tiene un idioma adecuado, manejado adecuadamente, pues no lleva las palabras adecuadas, pues el mensaje no llega correctamente y entonces estamos enfrentándonos a un problema muy grande. Y eso es precisamente lo que hemos platicado aquí en este canal. Ahora sí que para quien guste, denle un rol al playlist de este canal y van a encontrar precisamente cápsulas en donde he estado hablando precisamente de estas cuestiones de la inexistencia, del feminismo, de la sororidad, del empoderamiento, etc. De otras cuestiones, pero no es en un sentido de denostar, sino que el lenguaje está mal empleado. Y cuando no estamos empleando un lenguaje correctamente, el mensaje no llega correctamente a todos. Muchos me dicen, bueno, es que eso es un problema solamente de mujeres. Bueno, yo ya les he insistido, no puede ser una situación única y exclusivamente de mujeres porque al momento de que se exigen los derechos, pues esos derechos se exigen frente a varones. O sea, se les tiene que incluir porque si nada más es lo que yo quiero, lo que a mí me conviene y ya nada más llego y te exijo, pues entonces estamos en presencia de algo que está muy fuera del respeto. Yo siempre se los he dicho, tenemos que respetarnos. Si no nos respetamos, pues no sirve nada. Ahora sí que siempre se los digo, si tú me respetas, pues yo te respeto. Eso tiene una lógica. Si no me respeto a mí mismo, bueno, pues no puedo esperar que los demás me respeten. Entonces, precisamente en alusión a estas marchas en donde estamos encontrando mujeres que están pintarrajeando paredes, que están haciendo ciertos desmanes, pues bueno, yo creo que esa no es una manera de presentar un mensaje porque ahí no hay una seriedad. Y obviamente si las mujeres quieren ser tomadas con seriedad, pues tienen que presentar la respectiva seriedad. No pueden hacer las cosas así nada más. Entonces, por eso es algo que también los varones, pues tenemos el deber, y no solamente el deber, sino la obligación de tratar como un tema en donde lo que requerimos es ver qué es lo que no está funcionando para ver qué se puede corregir y entonces qué podemos aportar. Porque es muy importante que podamos aportar, porque de lo que se trata no es de menospreciar, sino debemos construir, tenemos que construir como sociedad si queremos vivir en un orden, en una armonía. Entonces, yo creo que eso es fundamental para que todo salga bien. Pero bueno, pues ahora sí que una de las cosas que se tiene que revisar es que muchas de las mujeres que participan en estos movimientos parece ser que se bloquean y ese bloqueo no permite que podamos avanzar. Y de esos detallitos, creo yo, es muy importante que podamos platicar. Y claro, aquí lo vamos a seguir comentando, que por cierto, lo veremos en el siguiente bloque. Así es que, continuamos. Bueno, pues ahora sí que como se los he comentado, les dejo la invitación para que realicen las demás cápsulas. No, no se trata de denostar que no existe porque yo quiero decir que no existen las cosas. Sino más bien, lo que tenemos que hacer es ponernos a reflexionar qué es lo que ocurre. Yo les he mencionado en otras cápsulas que a veces hay ideologías y hay movimientos que se desarrollan en Europa o en Estados Unidos. Llegan a Latinoamérica, a México, y desafortunadamente llegan mal traducidas, llegan con una mala interpretación y obviamente cuando se quiere llegar al mensaje, pues llega el mensaje mal a la comunidad. Entonces, cuando ese mensaje llega a los varones, pues no se entiende. Entonces, es una de las cosas que siempre les he insistido. Si no estamos manejando un lenguaje adecuado, pues obviamente el mensaje no está llegando correctamente. Entonces, la propuesta, pues, porque a veces me han preguntado, entonces, ¿qué propones? Entonces, mi propuesta es que necesitamos, pues, hacer una reeducación. No estoy tan seguro de este tema de la deconstrucción que muchos mencionan. Que lo menciona, por ejemplo, Judith Butler. Muy interesante, pero me parece que no es precisamente en el sentido en el que lo estaría diciendo Judith Butler. Por ahí tengo algunas diferencias con ella, pero en general hay cosas muy interesantes que ella dice. Hay que recordar, por cierto, que esto de la deconstrucción es una ideología creada por hombres, por varones. Ahora sí que cualquiera teclea Jacques Lacan y toda esa situación de la deconstrucción y sabrá a qué me refiero. Y, por cierto, de esto vamos a hablar precisamente en una cápsula posterior. Pero bueno, ahí les dejo la invitación para que se suscriban. Aquí lo estaremos comentando. Entonces, necesitamos que esta situación permita que se haga una reeducación. Sí hay que reeducar al adulto, pero, como yo se los he dicho, a un adulto no lo van a reeducar así mágicamente. Y, a ver, vente que te voy a educar tú, varón irrespetuoso, mala onda, que maltratas a las mujeres o no las tratas bien, etc. Este no lo van a lograr así. Es un proceso muy largo. Y cuando yo veo a estas mujeres, no a todas, pero veo a muchas mujeres hablando de que si le echamos ganas, a lo mejor todavía alcanzamos a que nos toque a nosotros este cambio que estamos buscando. Yo lo que les puedo decir es que veo con preocupación esa idea porque desafortunadamente no lo van a lograr. A mí me parece que esas ideas son de aquellas mujeres que viven en las ciudades y que pocas veces voltean a ver a las mujeres que viven en provincias, en algunos lugares en donde no hay tanta comunicación o no hay tanta educación. Y, pues, obviamente ellas todavía viven otro tipo de situación. No es lo mismo una sociedad en una ciudad que en otra o que en un pueblo o que en una provincia, etc. O sea, la forma de ver las cosas es muy diferente. Entonces, no les va a llegar lo mismo. Entonces, decir o soñar que van a lograr un cambio ahorita, a mí me parece, la verdad, muy aventurado. Más bien, si quieren que haya un cambio, yo los invitaría a que retomen esas ideas y vean de qué manera pueden ayudar a las futuras generaciones, a las niñas, a las chiquitas, que vayan teniendo más derechos, que vayan teniendo más libertades, que vayan teniendo una mejor educación para que ellas sí puedan aprovechar lo que las mayores, pues, desafortunadamente no van a poder aprovechar porque el problema es demasiado grande, demasiado grande. Pero, bueno, de esto, claro que sí vamos a seguir platicando porque no se trata solamente de una opinión. Hay que decir por qué. Pero, por lo pronto, bueno, este canal expresa su solidaridad con las mujeres en este 8M 2019 y vamos a platicar de esto para el 8M 2020 si el Divino Creador lo permite. Aquí lo estaremos platicando, pero de todas maneras, en el transcurso del año vamos a seguir subiendo cápsulas para explicar el porqué de las opiniones en este canal. Ahora sí que, con todo gusto, aquí abajo está el espacio para sus comentarios. Nada más les recuerdo que está activado el antespammer y ya saben ustedes que el antespammer rechaza los comentarios que son negativos, los positivos, y en cuanto más posible, yo les contesto. La dirección de este canal, youtube.com, diagonal, cápsulas universitarias con Luis o www.luis.mx y ya están por aquí. Aquí les aparecen unos recuadros, denle clic para que conozcan más de este canal y claro que sí, también por ahí les aparece un ojo pulgando en las esquinas. Como yo siempre les digo, píquenle al ojo y yo aquí les voy a dar la más cordial de las bienvenidas. Les agradezco mucho por su tiempo y como siempre, estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal!